Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de VozTV, el canal de Orgullo Nicaragüense y este es su programa Salud para Todos. Amigos televidentes, hoy estoy conversando acerca de dolor de oído en compañía del doctor Israel Amador, el es otorrino laringólogo del hospital Vivian Pelas. Doctor, el diagnóstico es importante, ¿no? ¿Qué sucede cuando el paciente presenta dolor de oído a repetición? No solo una vez y el dolor de oído cada día va más crónico. Dentro de los diagnósticos o para poder diagnosticar este problema que es el dolor, tenemos el enrojecimiento del pabellón auricular, la inflamación de este, la hinchazón, la secreción, que es lo que te mencionaba, la presencia de pus, las burbujas de aire que se logran ver mediante un equipo que se llama otoscopio, que es lo que logramos ver ahorita en la pantalla, que son estas, las burbujas de aire. Ya líquido en el oído medio, igualmente, y la perforación del tímpano, que es otra de las causas que te pueden dar el dolor de oído. Esta es una perforación. Acá es la inflamación de la membrana timpánica, un poco del conducto que se ve enrojecido. Esta es presencia de moco detrás de la membrana timpánica que causa igualmente dolor y las burbujas de aire. Doctor, ¿cómo se puede determinar, digamos, en el caso del dolor de oído que produce sordera, ¿cómo se puede diagnosticar? O sea, ¿esa sordera es temporal o puede ser permanente? Siempre en estos casos de problemas de infección en el oído es temporal. Una vez que se llega a curar completamente, pues ya el paciente llega a poder escuchar normal. ¿Qué factores de riesgo, doctor, inciden para que se presente en dolor de oído? Dentro de los factores, en el caso de los niños, las edades de 6 meses a 32 meses de edad, igualmente lo que son los chupones, no darle el pecho materno, sino ocupar mucho lo que son las pachas, o darle la pacha en una posición completamente acostada. Eso lo que produce es que lo que ellos están ingiriendo, que es la leche en este caso, vaya un poco hacia lo que es el oído medio, causando lo que es el dolor. Como ya habíamos mencionado, introducirse palillos, hisopos, llaves, objetos extraños, los cuerpos extraños como insectos. Igualmente hay algo que llamamos la otitis del nadador también, que es la introducción de agua, ya sea de la piscina o ya sea del mar, ellos llegan o llegan a causar infección. Los métodos diagnósticos son los que permiten identificar que ese dolor es producido por el oído y no un dolor referido como ya lo mencionabas anteriormente. Exactamente. Siempre lo que se hace es, como había mencionado, la otoscopía. Eso es lo que nos permite a nosotros revisar es completamente el conducto y igualmente llegar a ver cómo está lo que es la membrana timpánica. Si todo eso se encuentra normal, puede haber una crepitación cuando nosotros palpamos la articulación temporomandibular. Si eso crepita es porque ahí es donde está la causa o el problema del dolor del oído. ¿Hay algunas otras enfermedades que puedan causar dolor de oído? Por ejemplo, la sinusitis. Sí, llegan a causar lo que es el dolor, lo que es la sinusitis, problemas de gripe o el catarro común también te lo llega a causar, lo que son las hipertrofias de adenoides grandes, igualmente problemas con lo que son las amígdalas palatinas, llegan a provocarte ese problema. Ahora la parte más importante, doctor, la parte del tratamiento. Ya lo he venido mencionando a lo largo del programa, de repente utilizamos ciertos remedios caseros que complican el dolor de oído y complican la salud de nuestro oído. ¿Cuáles realmente son las alternativas de tratamiento que tiene el paciente? Dentro de las alternativas de tratamiento siempre es antibiótico, la antibiótico terapia. Igualmente usar lo que son las gotitas tópicas para igual ir quitando o controlar la inflamación y lo que es la infección, lo que son los analgésicos como el ibuprofen. Cuando hay presencia de moco o gran cantidad de moco en lo que es el oído medio, que es lo que vemos detrás de la membrana timpánica, se llega a colocar lo que son los tubitos de ventilación, que es lo que logramos ver en la pantalla. Esto es moco, que se ve acá en lo que es el oído medio, colocamos el tubito y el moco comienza a drenar. Esto calma el dolor. ¿Eso es como un lavado de oído, doctor? No, es muy diferente esto. Esto es para drenar, ya que una de las funciones que tiene esto, que es la trompa o tuba de eustaquio, es el drenaje. Entonces, si tengo un problema alérgico o tengo problemas en las adenoides o amígdalas, este conducto se llega a inflamar y se cierra. Por tanto, se acumula mucho moco en mi oído. Y para poder calmar el dolor y drenar ese moco, hay que colocar estos tubitos de ventilación para que pueda drenar por ese lado. Es decir, doctor, las personas que creen que están limpiando su oído con el hisopo, más bien lo que están cometiendo es un error. Exactamente. Lo que hacen con eso es seguir o introducirse mucho más lo que es el cerumen y causar una gran bolita de cerumen. Y eso causa tanto la sordera como el dolor del oído. ¿Qué complicaciones se pueden presentar, doctor, de no tratarse de la forma correcta un dolor de oído? Las complicaciones es la sordera, incluso eso puede dañar lo que es la cadena ocicular, que es la cadena de los huesecitos, la perforación del oído, y eso lo que va a causar incluso es la sordera permanente. ¿Hay algún caso, doctor, en que pueda ser quirúrgico el tratamiento? Sí, en el caso, como mencionaba, mucha cantidad de moco presente en el oído medio es una de las indicaciones para colocar los tubitos de ventilación. A menos de que haya incluso una perforación del tímpano, hablamos de realizar una tímpano plastilla, que es colocar una especie como de parche en el tímpano para mejorar lo que es la perforación y que el paciente pueda nuevamente escuchar bien. Amigos televidentes, hacemos una pequeña pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de la prevención, cómo podemos prevenir el dolor de oído. Ya nos ha venido diciendo el doctor a lo largo del programa pues algunos tips importantes que debemos de tomar en consideración para evitar una infección o complicaciones a nuestro oído. Regresamos con más de salud para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!